¿Qué es la Delegación Cuauhtémoc? Solo en la Delegación Cuauhtémoc tenemos alrededor de 70 a 80 mil viviendas o un déficit de viviendas. ¿Por qué razón y cómo llegamos a estos números? Primero porque es más la gente que trabaja y que no vive en la delegación, pero que trabaja en la delegación, que la gente que vivimos en la delegación. En la delegación vivimos alrededor de 630 mil habitantes y trabajan más de 800 mil personas que van y vienen de manera constante y que son ocupadas desde los bancos, servicios, restaurantes, establecimientos mercantiles, hoteles o empresas que se han instalado en la delegación Cuauhtémoc. Esto hace que la vivienda, los programas de vivienda sean muy demandados y que en la delegación Cuauhtémoc existan organizaciones diversas que se dedican muchas de buena fe a gestionar vivienda ante el INVI y ante el Infonavit o Foviste o las distintas dependencias que existen y algunas otras no tan de buena fe, pero que extorsionan o presuntamente extorsionan e invaden este tipo de predios. Yo sostengo que en el caso de la vivienda hay una red institucional que lamentablemente con el tiempo ha funcionado en deterioro del Estado de Derecho. ¿Por qué razón? Una red institucional de corrupción que los líderes de vivienda tienen complicidades, información privilegiada. de cómo se encuentran los bienes, en qué estado jurídico se encuentran los bienes. Les quiero platicar a los diputados y diputadas dos hechos recientes, incluso después de haber hecho la denuncia pública, después del desalojo de Benjamín Gil, después de las denuncias interpuestas contra nosotros por algunas organizaciones de vivienda supuestamente por exceso o por abuso de autoridad al denunciar los hechos vinculados con delitos. Les quiero platicar sólo dos ejemplos que pasaron recientemente, uno hace 15 días, otro hace 8 días. Es decir, son casos que les da, les explica por sí solos cómo se opera. En el predio de reforma 146, la colonia Juárez, pleno centro de la ciudad, casi entre insurgentes y reforma, a un lado del University Club, recientemente a plena luz del día, a las 12 del día, llegó un grupo de personas de manera violenta, saca al velador que estaba cuidando la propiedad y se apoderan del bien inmueble de manera ilegal. Yo quiero reconocer la actuación rápida de la Procuraduría, yo hablé personalmente con el Procurador, el Procurador me comentaba, es que no tenemos denuncia y no podemos actuar. Le dije, pero es de fama pública, las cámaras deben de estar registrando la irrupción violenta de este grupo de 40 personas y por fortuna en la tarde me dijo, ya entró el Ministerio Público, tenía razón y desalojaron por la noche, incluso ni el dueño había llegado para la presentación de la denuncia. Pero este caso era obvio que había una invasión en un bien que no puede estar alejado de ninguna circunstancia, que no sea de fama pública, repito, entre reforma e insurgentes. Hace ocho días, el sábado a las 4 de la mañana, llega un grupo armado, armado, con armas propiedad exclusiva, digo, de uso exclusivo del Ejército, un grupo de 30, 40 personas, algunos dicen que eran 20, pero con armas entran a un predio que está ubicado en Sonora, en la calle Sonora 50. llegan y desalojan al velador y su familia y se apoderan del bien. Pero ahí no sólo se apodera a este grupo, sino que denuncian penalmente al propietario legítimo. Cuando llegan conmigo, el propietario legítimo llega con sus escrituras, pero también llega con un amparo en su poder porque lo denunciaron penalmente por despojo de bien inmuebles. Yo creo que la Asamblea de Barrios original no tiene que ver nada con este tipo de prácticas. Yo he hablado con sus dirigentes formales, los que originalmente formaron Asamblea de Barrios, y estoy seguro de que están totalmente desvinculados. Pero aprovecharon presuntos delincuentes la membresía para usarla de manera indebida e incorrecta. En el último caso de Sonora 50, también hablamos con el procurador y de manera inmediata se integró. Pero explíquense ustedes cómo el Ministerio Público, por ejemplo, invade en la propiedad a las 2, 3 de la mañana del sábado. Y el domingo ya había la averiguación iniciada, la denuncia aceptada y la citación al propietario legítimo. Es decir, en menos de 24 horas, en unas horas, se aceptó la denuncia, se tomó la declaración del denunciante y se citó a comparecer al dueño legítimo por una denuncia interpuesta por quienes invadieron unas horas antes el bien inmueble. Incluso yo creo que hay tan perfecta la red de corrupción y de control institucional que en el registro público de la propiedad, en el gobierno central, pero también en la delegación, hay gente que les informaba cómo está el estatus jurídico del bien. Si el bien tiene dueño, si el bien inmueble es incierto, su dueño, si está intestado, si tiene conflicto interfamiliar, si está abandonado. Es decir, conocen todo el estatus jurídico y tienen despachos de abogados, despachos de arquitectos. No crean ustedes que son, como decía Dunia, improvisados. No, tienen cadenas de control institucional extraordinarias. Son más de 700 bienes de los cuales hay denuncia penal y hay una averiguación previa integrada por la Procuraduría General de Justicia. Estas más de 700 averiguaciones previas, seguramente no todas son de invasiones de organizaciones. Habrá un número importante, pero también son incluso disputas familiares. Quiero dejarle a los dos presidentes de comisiones una relación puntual de los bienes y los domicilios de los que estoy hablando. Y en todos ellos, les repito, hay averiguación previa integrada. También les dejo un apartado de producto de investigación, producto de tareas de inteligencia, de predios de alto riesgo, protegidos por el INAH y también invadidos. Aquí están, fotografías de todos los bienes inmuebles. O sea, no solo les doy las direcciones y el número de averiguación, sino les proporciono direcciones y fotografías de los bienes inmuebles.